Prometer Prometer Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte sin caer Por ti Te miro y puedo decir Mis dudas se van De alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir Te amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo De ya estar Siento Me debo atrever Nada impedir Podría decirle Cuando esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro Guardaré Te acercaste Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo No tengas miedo al sentir Te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre Yo siempre supe Que te encontraría No hay tiempo Para decirte Amaría Por mil años Por mil años más Amarte 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 por mil años más Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte en mi vida No tengas miedo a sentirte amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte 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 por mil años más